Cuando usted llegue a su puesto de trabajo, lo primero que tiene que es observar a ese puesto de trabajo, identificar peligros o riesgos que están dentro de su puesto de trabajo para tomar medidas, controles, eso es lo importante. Si no identificamos peligros o riesgos en un puesto de trabajo, siempre vamos a estar expuestos a alguna situación o evento de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Ahí les envío la asistencia, por favor, ojo, hay 39 conectados, los 39 se tienen que registrar, por favor, no se los olvide, no se los olvide. Sí, listo, entonces miren, luego de identificar peligros, riesgos, saber el concepto de peligro y riesgo, sí, hay unas causas por los accidentes de trabajo, sí, pueden ser los actos o las condiciones subestándaras, sí. Y en este caso, pues, las causas, pues, las causas de los accidentes de trabajo, pues, las tenemos de dos tipos, las causas inmediatas que pueden ser los actos y las condiciones subestándaras, también conocidas como actos inseguros y condiciones inseguras, sí. Las condiciones inseguras o subestándaras se derivan del área en que los trabajadores realizan sus labores, o sea, el ambiente de trabajo, y se refieren al grado de inseguridad que pueden tener las instalaciones, los locales, las máquinas, perdón, las maquinarias, los equipos y los procesos de operación, sí. Entonces, condiciones inseguras o condiciones subestándaras, sí, entonces, se derivan de las áreas en que los trabajadores realizan sus labores, en ese ambiente de trabajo, sí, y se refiere, pues, al grado de inseguridad que pueden tener las instalaciones, los locales, maquinarias, herramientas, equipos y procesos de operación. Todo lo que puedan exponer a quien, al trabajador, como vemos acá en la figura, sí, es como realizan los procesos los trabajadores, sí, utilizamos esas herramientas de mal estado, escaleras de mal estado, sí, cogemos como escalera cajas, sí, dejamos aceite arreglado en el piso, sí, y todo eso, pues, lleva a una causa, a un accidente de trabajo, a una situación, a un evento. Condición subestándar, pues, entonces, hablamos que es todo elemento de los equipos, materia prima, herramientas, las máquinas, las instalaciones, el medio ambiente, que se convierte en un peligro para las personas. Los bienes, la operación, y el medio ambiente, que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente. Hay unas condiciones subestándar peligrosas, dentro de esas están, pues, peligro de incendio y explosiones, orden y limpieza deficientes, condiciones atmosféricas peligrosas, procesos y procedimientos peligrosos, falta de equipos de protección personal, falta de sistemas de alarma, organización inadecuada del trabajo en los controles, resguardos y protección afectantes para las máquinas, equipos y materiales deficientes, congestión de almacenamiento inadecuado, ausencia de manual de operaciones y funciones, niveles excesivos de ruido, iluminación inadecuada, falta de luz, falta de luz, lámparas que se deslumbran, mala distribución de las zonas de luz y sombra, falta de señalización, pisos en mal estado, irregulares, resbaladizos, entre otros. Eso se ve mucho en las empresas, los pisos en mal estado, irregulares, ¿sí? Y la idea es, pues, tomar planes de acción y, pues, aplicar las acciones correctivas frente a esas condiciones inseguras.